El presidente de Uruapan, Ignacio Campos, promovió en el Senado de la República la edición 2023 del tianguis artesanal de Domingo de Ramos. Invitado por el senador Casimiro Méndez, el alcalde de Uruapan se hizo acompañar de los creadores de diversas comunidades quienes expusieron las artesanías que brotan de sus manos mágicas. Esta presentación estuvo enmarcada en el ambiente festivo propio del pueblo Purépecha a través de su música, danza e indumentaria. En el evento, el alcalde Ignacio Campos invitó a disfrutar del tianguis más grande de América Latina que se desarrollará del 31 de marzo al 16 de abril en el Centro Histórico de Uruapan con la exposición de más de un millón de piezas de variada y rica manufactura. El tianguis artesanal más grande de América Latina en Uruapan.